Hola, esta noche vinimos a ver el concierto de Camilo Sexto, salimos ya, fue una experiencia muy bonita para mi, este cantante es parte de mi, de mi vida, de mi juventud, recuerdo cuando yo tenía 13 años y oía sus canciones en la radio, antes no había celular ni computadora ni nada y me recuerdo que una amiga y yo, Carmen, nos sentábamos alrededor del radio pequeñito que teníamos cuando aparecía Camilo Sexto cantando y nos volvíamos loquitas y le echábamos corras y él estaba divino, era un joven hermoso y talentoso y cantaba tan lindo y esas canciones que nos daban tanta alegría y ahora lo vinimos a ver que es 40 años después y fue una emoción muy bonita ver a Camilo en persona, muy agradable, muy guapo, muy elegante, con sus lindas canciones, su gran orquesta, sus coros, para mi fue una experiencia inolvidable, le doy gracias a la vida por haberme regalado a esta experiencia, de ver a Camilo Sexto, que es una partecita de mi vida y es de esas partecitas que dan alegría, que dan alegría, que siempre llevas en tu corazón, que siempre que nos recuerdas, sonríes y muchas gracias, vida, por este regalo.